Es que haya tanta pasividad social ante ese fraude mayúsculo de comportamiento que desprecia a los ciudadanos. A nosotros nos parece que no es lo apropiado, que si las asociaciones de vecinos ya han hecho un trabajo, un gran trabajo, llevan llamando a la puerta de este ayuntamiento muchos años, ya con el PP y ahora con el actual equipo de gobierno, y nadie les ha hecho caso, ahora lo que no se puede hacer es coger el trabajo que han hecho las asociaciones de vecinos y tirarlo por tierra. De manera que al final ha habido algunas asociaciones, pocas asociaciones, con un fuerte vínculo, todas ellas con el equipo de gobierno o con Podemos y Ganar Cádiz, y esto de alguna forma redundaría en que el planteamiento que se hace es demasiado limitado.